En el Murguistán, vuelve por allá, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Dale, 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 que llegamos tarde, parecemos misioneras, llegamos tarde a todos lados Dale, che, escuchen, ¿quién va a tirar las pistas? Che, che, ¿quién carajo abrió el telón? Llegamos tarde, porque Dios Mombo nos sedujo en el camión Parece una burda excusa, pero es la realidad Llegamos tarde, porque la luna en una esquina nos miró Sonrió, nos hizo un guiño Y nos invitó a viajar Nube de colores en el horizonte, mi niño cometa remontando una ilusión Desenfundan voces, los viejos murguistas, duelo milenario de la bacana Dolomina por ahí, perfumando madrugada, regalando carcajadas en cada balcón Viejos adoquines, testigos del tiempo, quedan sin aliento de tanta emoción Estrellas se peinan por el viento, vuelan por el firmamento y no dejan de cantar Y no dejan de cantar Con sueños que desde lejos nos llegan a ilusionar Cuando la esperanza no se muere Cuando se ilumina la razón Cuando se te empañan las pupilas Es que se emociona el corazón Se agorota la ciudad Y se olvidan los rencores De historias de carnaval Se llenan los mostradores Acordados de antipaz Están los nobles murguistas Una cruz a la extinción De garufa y alquimista Una brisa de arrabal Hace la sala de vecina Retiradas del ayer Se entonan en la cantina Latiguitos en un rincón Dos ebrios encimismados Cantan el mismo cumple Del que están enamorados Volvió colgando guirnaldas En farolas olvidadas Descortando clarinadas Al pie del atardecer Desenterrando poesías Entonando versos viejos Que nos llevan desde lejos Y nos hacen florecer Volvió la bruja La barra querida Inpenetrable Candela a la mar Y la mar Y la unició 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 Alumnos nuevos Vieja leyenda Se puso en marcha El viejo camión Analició loña Pretrejo El ensayo va a empezar, y nos dijeron que le gusta De que los buscan el portal, a mí tiene dos hijas libres Y el que le va a gozar, se va quedando ya sin años Y no lo puede disfrutar, ni de la letra No desplaza la galera del antipas Que nos está faltando uno, y no podemos concursar Luna trivial, que no se quiza hasta el alma Cuando estemos sin ti, siempre te tendremos presente Llevaremos grabado a fuego un tatuaje en el corazón Pero tranquilos, si recién llegamos, un poco tarde nomás ¿Saben cuál es la excusa? Volvió, 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 volvió la línea machinón No, 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 yo la verdad que yo no lo puedo creer Lo que le están diciendo, le mienten en la cara a la gente Y esa gente lo aplaude Yo no puedo creer cómo le mienten, volvimos por vos Vos cómo mienten es increíble, loco Pero, talá un poquito, Nico, vos qué haces acá Vos sos el chofer, tenés que estar en el camión Yo soy el chofer, tengo que estar en el camión Pero alguien le tiene que decir las cosas Ustedes no pueden andar así por la vida Mintiéndole a la gente, poniendo excusas y pretextos pa' todos Y yo vine acá a demostrar De que ustedes se pasan mintiendo, poniendo excusas, poniendo un ratito pa' todos Y no vine solito pa' eso Ah, no, a ver, ¿y quién es el nabo que vino con vos? Epa, epa, ¿cómo nabo? Muchachos, ¡es el dinero! El mismo que viste y calza Y encima los viste y los calza, torrate No, 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 Nico, no tiene nada que ver Yo vengo a preguntar, en realidad Si este tablado se cobra Este tablado se cobra Entonces hoy me pagan Sí, señor Hoy no tienen excusas No, señor Hablando de excusas ¿Sabés lo que le dijeron a la gente? No ¿Sabés lo que le dijeron a la gente? No Volvimos por vos Esto volvieron por la joda Esto volvieron por el chupe Esto volvieron por la timba Esto Esto volvieron por las mujeres ¡Ay, qué nervios, pichí! Fíjate, mi joder Esto sí que tiene una mochila bien cargada Cargada de pretextos De pretextos Y repleta de excusas Bienvenidos al mundo de las excusas Donde todos tenemos nuestro lugar ¡Nuestro lugar! Salimos con la mochila bien cargada Porque es un hecho que la tendremos que usar No existe niña, niño, dama o caballero Que le pretexto Esto es la para prescindir Voy a prescindir En la cocina En el avión En el liceo En la estación Están presentes en nuestro diario vivir Usted, usted, ella y ángel Está clavado, yo también Con las excusas las llevamos súper bien ¿Quién no ha usado algún lunes de mañana? ¡Sí, qué nervios! Si Don Nero se quedó Ven, Candile, por poco no pise un viejito Cuando miramos a la mina de Chorcito Anda y decile que el fiado no se paga Que el mal donado explotaron un cajero ¡Se va la casco, te lo juro! El infector se confundió Quedamos afuera, el árbitro nos robó El lunes empiezó con la dieta Se rompió la camioneta Y la lluvia hasta la casa me inundó Bienvenidos Bienvenidos al mundo de los pretextos Al mundo de las excusas Al mundo de las mentiritas Sí, Nico, porque todo el mundo sabe Que las mentiras, las excusas, los pretextos Son todas primas hermanas Y son todas primas hermanas tuyas, ¿no, Chino? Porque las conocí a todas Son bastante groseritos, ¿eh? Yo no soy grosero, tengo razón ¿Vos te olvidás? Hace el otro día que estábamos en el ensayo Había un señor tomando mate Ah, sí Se le caía la baba por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Le faltaban las teclas Pero el hombre en buena voluntad Te ofreció un mate, ¿vos qué le dijiste? Ay, no, señor, ando con una acidez Bueno, pero vos no te quedás atrás, ¿eh? ¿Te acordás de aquel tipo que llegaba Todos los santos días a tu casa? ¡Era una mujer! ¡Te juro que pensé que era una mujer, Chino! Te estoy hablando del vendedor de medias El tipo llegaba y decía Señor, cuatro paredes medias por cien pesos ¿Vos qué le decías? Y que el dueño no estaba ¿Viste? Una mentira, una excusa Pero eso lo hace todo el mundo, Chino Lo hacen los políticos Lo hacen los deportistas Lo hace la gente El problema no son las excusas ¿No? El problema cuando eso se excusa Se transforman en chismes Tenés razón Si vuelve el chisme No se me mueva Cuéntenos alguno Esa es la idea Si las noticias son escandalosas Está en el tablado Y a otra cosa La guía se está volando Para el momento más popular Con un ritmo bien saboso Para cantar y también bailar Escusa pa' aquí Escusa pa' aquí Escusa pa' allá Escusa pa' allá Chisme por ahí Chisme por ahí Otro por acá Otro por allá Oiga, escuche y vea Después repartalo a su manera Oiga, escuche y vea Después repartalo a su manera Venga, asúmese Aporte una más Millones de excusas Volando por nuestra ciudad Sálvese si puede Andan por ahí En Rocha, en Florina En Carrasco En todo el país Venga, asúmese Súmese Súmese a cantar A cantar Que miseria alguna Lo puede salvar Hay más robos agresivos Más metrallan las rapiñas Heridos en copamiento Casi, casi Es una vía Ahora sí Y como no Ni qué espanto Me coro la policía Llega a tiempo A los asaltos Venga, asúmese Súmese a cantar Que miseria alguna Lo puede salvar Dice Nicolás Maduro Que al bajarles el petróleo Hundió a los venezolanos Todo es obra del demonio Excusas insoportables De un gobierno fantasioso Que humilla a su propio pueblo Lo está metiendo en un pozo Ya se termina el quinquenio El 6% no llega Compromiso electoral Por el camino se queda Cambiaron las proyecciones La producción fue muy poca Cumplí lo que prometiste No rompa malas pelotas El salchón que te traigo Tiene un sabor diferente Lo está cantando la burla Para que se puse la gente Una manifestación De productores rurales Denuncian televisión Sus tendurias y sus males Esto no lo para más No puedo cumplir mis metas Culpa de estos comunistas No cambie la camioneta A Novi que en la campaña Se lo nota preocupado Y su apoyo le dará A los más necesitados Si es que quiere ayudar A la gente de trabajo Porque a los de Nuevo Centro Le paga sueldo tan bajo El salchón que te traigo Tiene un sabor diferente Lo está cantando la burla Para que se puse la gente Por unas declaraciones Que otras épocas evocan Arrestan al comandante Porque se le fue la boca Si tiene ganas de hablar Querido Manini Ríos Mejor dirá dónde están Tantos desaparecidos Venga súbese Súbase a cantar Y el misterio alguna Lo puede salvar La pista no se intervino Aparecieron escuchas Y de que había corrupción Hoy las pruebas ya son muchas De repente y sin aviso Valde no dejó el sillón Y la excusa Rajó con mi padre al campo Metamate y salchichón Venga súbese Súbase a cantar El misterio alguna Lo puede salvar Sos de izquierda Sos progresista Acompañás todas las causas justas Sos revolucionario No te preocupan los cambios Sos liberal Sos integrador Sos abierto Sos tolerante ¿Se te pegan los huevos en el sartén? No tenés más excusas Tenés que empezar a hablar Un lenguaje inclusor Por eso la línea Maggi no te ofrece Un nuevo correso intensivo De lenguaje inclusivo Quien dijo que todo está perdido Yo quiero el lenguaje inclusor Porque no soy un macho ortodoxo Lucho siempre contra el opresor No será tan fácil No entiendo nada No será tan simple Como pensamos No será tan jeringoso A mí me costaba Pero igual lo vamos a intentar El buen hablante inclusivo Que cambia alguna vocal Dejamos unos ejemplos Para poder practicar La oferta lesionada Metáfora de un jugador Y para solucionarlo Algunos la quieren vendar Vender Yo sé que en el pago Me tienen idea Porque a los lingüistas No les cabresteo Porque dispreciando La Real Academia Sé abrirme camino Pa' hablar como quiero Porque no me han visto Por ser inclusivo A mí me chupa un hueve Porque no me envenenan Con la enciclopedia Los intelectuales Que veo en la tele Si perdemos fiero La tengo clarita Ya no se dice más Qué pena ¿Cómo se dice? Ahora se dice Qué pene Porque no es tan nuevo No, error, nene Murguiste A mí qué me importa Si en cada febrero Yo sigo a Caudille Le canto a Diosmeme ¿Quién es Diosmeme? Vivo y recorriendo Todo el establare Me quedé con lo de Diosmeme Hablando clarete Yo con spray La gente se entiende Si todo masculino Tiene su femenino Ahora el inclusivo Le vamos a agregar Si todo masculino Tiene su femenino Ahora el inclusivo Le vamos a agregar Prepárese la morga Los desafíos Me tienen que decir El inclusivo Si soy un toro Yo soy la Tere Si soy un macho Yo soy la Meche Si soy cachito Yo soy cachete Si soy la callo Yo soy la calle Lo vamos a aprender Ya se lo digo Va contestando bien Los inclusivos Pasar de paso Pasar de fase Te hago un retrato Te hago un retrete Te hago una pata Yo te hago un petro Si tu mochila Yo tu mochila No Para ser más humanos No hay que cambiar la lengua El cambio necesario Está en el corazón Si todo masculino Tiene su femenino Dejate de inclusivo Vamos a dejarlo así Y ahora sí Llegó la hora de irnos Y obviamente Como todos tenemos un pretexto La mía Tira la lucrecita Se nos termina el tiempo La de ellos Es que este tablado No se cobra Para la copa No, no, no No puede ser Juan, Juan No me vas a pagar Le cargaron chino Le cargaron chino Los activistas De la línea machinón Tramuta noche Con fragancia De clave En cada tropa Implacable Del final Abro pretexto Imperfecto Desar De la estructura Que el misterio Se ha cambiado Abro pretexto El silencio triste Que va borrando Un lagrimón Frente al espejo Que sirvó La mentira La de su línea Machinón Adiós Adiós Llegó la hora Se termina La función Crucemos Juntos Sin preteto Cagarrón Cicatrizando La cerida Del reloj Y al regresar Le prometemos Revivir La sensación De aquella noche Que cruzamos Vos y yo La niña machinón Y al regresar Le prometemos Revivir La sensación De aquella noche Que cruzamos Vos y yo La niña machinón Adiós Adiós Toda la vida Enzallando Hoy de nuevo Carnaval Hoy de nuevo Carnaval